La Comunidad de Madrid ha invertido más de 5 millones de euros en 22 nuevos vehículos de emergencia para el cuerpo de bomberos de la región. Se trata de 14 autobombas rurales pesadas, dos furgones de salvamentos, una autobomba no driza, una autoescala automática, tres vehículos de transporte de personal y apoyo en las emergencias y una barca para rescate acuático. El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad, Francisco Granados, ha destacado la importancia de dotar con los mejores vehículos y elementos técnicos a los cuerpos de emergencia de salvamento para mejorar su eficacia y rapidez en las actuaciones que intervienen.